hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo que soy del kings 2 seguimos aquí en la campaña con el imperio bizantino vamos a reclutar a personitas por aquí aquí no me deja aquí no me deja no me deja vamos a reclutando poco a poco eso es 1300 más 150 venga poco a poco vamos a formar un pequeño ejército nada para que nos dé soporte básicamente vale 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 podemos subir la ley a media la podemos subir a media pues venga vamos a ver si se sube o no se sube a media la verdad que me gustaría que sí y nada a ver vamos a juntar a todos estos hombres no sé cuántos tendremos no tenemos demasiado supongo destruimos los barcos a ver qué más nos tienen que nos tenemos que dar más tropas porque si no estaría bien que lo pudieses hacer por regiones venga vamos a juntar a todos estos aquí a ver cuántos sacamos si sacamos unos 5000 hombres ya está pero no creo que saquemos a 5000 hombres no nos va a llegar para tanto aviso de herencia heredero quien es el rey de borgoña bueno tenemos que entrar en guerra con el rey de borgoña entraremos con en guerra con ellos va hombre a mí a 5000 hombres bien amenaza de aventurero madre mía pero cuando tienes un imperio grande que pasa otra revuelta y que prestigio ahora veremos de estar otra revuelta a ver antes hemos hemos ganado revueltas sin haber hecho nada no sé si os acordáis pero es que además no hemos hecho nada de nada de nada venga 6.000 hombres 6.300 venga vamos a ir primero por estos y después de estos los otros madre mía pues no han salido lejos a ver qué tenemos por aquí para reclutar nada nada 700 hombres mira aquí sí que me dejan a la que ya no tampoco tampoco a ver mal 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 no me dejan reclutar me aquí sí a ver son muy pocos hombres soy muy poquitos chicos bueno pues nada me tendré que llevar el ejército de aquí allí y de aquí y de allí para aquí venga 6.300 eso sí creo que aquí en las fuerzas vale vale si los estoy recomponiendo a tope pues venga va a ellos quiero ver yo a tope ala se me ha muerto ambición primero de todo tener un hijo en el un hijo pero ya que más vale parece ser que designación de sucesores designado ops no 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 como ya es y nada ese que es broma vale autoridad de la corona la queremos pasar a media pasémosla como vamos a designar a ese para designar a ese designó otro a un box todos los ratos les caigo mal para designar a ese designamos a este por ejemplo que esto quiere decir que el ex arcado de italia no 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 alguien que sea del imperio por ejemplo a este señor para que no es peligrosa sin dependencia independencia de quien vamos a matarlo al momento para morir se lo saben no 33 por ciento vale continuo por ciento este no más en mi pizca de gracia bueno venga que mal momento para morirse la verdad venga aquí ganamos 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 aceptamos nos venimos hacia aquí por cierto vale esto es mal pero bueno las cosas poco a poco a ver dónde por todo xorto mira aquí vente aquí y hace un poco por ser y tirmo por aquí muy bien venga a ver ducado de género va imperio bizantino ducados ducados vale son ducados está todo correcto otra revuelta madre mía ahora que es la época de las revueltas o cómo va esto muy bien va vamos a ser buenos porque si no vale viene hasta aquí nada vamos a cansar a estos un poco es lo que toca vale una revuelta menos va una cosa del que me va bien es que al haber acabado con las revueltas pues aquí hemos derrotado a una rebelión vale pero al menos tenemos un menos 1 por ciento a ver dónde más había gente dónde están estos que habían salido aquí no los veo igual se han movido a ver tenemos una rebelión aquí espera 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 eso está muy lejos eso me pilla demasiado lejos a mí ahora mismo voy a hacer una cosa aquí a estos vamos a deshacernos todos estos y aquí vamos lo que vamos a hacer va a ser sacar a nuestra guardia varega vamos a reclutar a estos y vamos a reclutar aquí la guardia varega donde está aquí estos y esto no puedo contratar los porque ya los han cogido bueno aquí son cuatro mil más esto venga con estos dos mil y pico creo que lo vamos a llevar bien muy bien embarazada lo malo el prestigio hay el prestigio lo malo la piedad mi reputación arruinada mi jefe de espías venga va ha llegado a mis oídos jefe de copro para matar balón cuento del todo fascinante y seguro que también lo sería para otros aspectos que desean mantener un secreto como juan conmigo como quieren venga va a ver vamos a empezar a hacer amigos vamos a enviar regalos espera espera vayamos a hacer una cosa que pasa la independencia de tolosa a ver esto ya se ha acabado vale y es la independencia de esto pues nada a reclutar leva se ha dicho hay con cuantas levas me han dejado madre mía que no me dejan no me dejan los odio a muerte a ver me pasa yo como están más o menos están contentos no todos enviar regalo enviamos regalo bueno al menos que tenga más gente al que la gala que le caiga bien 10.000 hombres a ver vale nos vamos a juntar aquí con este ejército esto es una revuelta esto es la revuelta venga vamos a por estos de la revuelta yo creo que contra estos podremos bien podemos llamar a liados a quien vendrían puede ser que venga ojalá por supuesto honraré bueno algo es algo en esos que llegan allí cuanto antes esta presta revuelta es mía si revuelta bizantina sí ay dios mío venga menos 3% llega rápido por favor por favor o le seguimos cayendo fatal envía regalo vale a ver y crear una estratagema una estratagema o crearles de espías una estratagema bueno a ver yo todavía no he sacado las levas eh cuando saque las levas igual ya os acordáis de mí a ver no las quiero sacar todavía vamos a sacarlas ya sí venga todos estos hasta aquí estos estos de la revuelta vale estos van a por mí así que venga al revés vamos a juntarnos aquí vamos a juntarnos aquí nos juntamos aquí eso es y todos estos nos vamos a juntar aquí vale que más y estos que están aquí más solos que la una fuera y fuera madre mía nada más que tienen independencias y cosas eh vosotros fuera vale listo pues venga 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 a ver estos señores que se vayan viniendo hasta aquí y estos ya que están aquí también venga vamos para allá 5.000 hombres yo creo que con 5.000 hombres no lo hacemos ya venga va si con 5.000 hombres no lo hacemos ya que se vayan viniendo a bizancio estos estos que se vengan aquí y este que se venga aquí va vamos para allá sí 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 ahora ahora es bien tras derrotas lo sé lo sé venga tenemos aquí 19 de marzo 22 de marzo deshacemos este ejército vale vale bien gracias vale nos deshacemos de ellos ahí estamos y se cubren hacia aquí creo bien 82% dos victorias a ver vale tenemos un hijo bien una derrota si esa derrota ya la esperábamos cosas que pasan vale 100% venga otra revuelta pues ya me podían ir dando bonificadores por revuelta no sabéis en plan vale 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 ganáis 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 vale a ver vamos a juntar estos 6.000 hombres y vamos a enviarlos aquí tenemos que ganar sí sí o sí si no no huirían vale si ganamos si ganamos vale bien entonces ahora aquí tengo más hombres venga juntaos aquí vale aquí hemos juntado 3.000 hombres algo es algo y los vamos a traer hasta aquí estos dos fuera y estos dos fuera estos que se vayan viniendo ya oh quién va a llegar antes ellos o nosotros mira estos 206 tienen que venir aquí y estos también porque estos 9.000 hombres me dan muy mal eh fario mi cortesano solicitado unirse a la hermandad del santo sepulcro quién eres eres un cortesano ya está pues sí esos 100 de piedad me van a venir de lujo porque además necesito 2.000 vale una victoria que hemos conseguido por aquí sí señor vamos a pillarlos aquí en Constantinopla bien 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 porque eso era un gran ejército para él vale ahí me viene con 9.000 hombres no vamos a dejar que nos pillen aquí nos vamos a venir a Nicomedia que yo creo que en Nicomedia vamos bien vale nos vamos a venir aquí ahora sí que sí yo no sé si él va a intentar venir vale bien 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 venga nos venimos rápidamente juntamos vamos a contratar a alguien más aparte a nuestros queridos varegos vamos a contratar que ganamos ganamos 7 es como digo siempre es para hacer números si hacemos números vamos bien esto aquí lo tiene fundado de ayap vamos a contratar a estos que me gusta la banda lituana esta tiene caballera ligera infantería pesada infantería ligera es muy muy ligero vale pero bueno es como yo os digo para hacer números son geniales además esto que es si os vais a venir no me he dado cuenta de esos 2.000 hombres pero bueno así os pillo yo ahora ala ala perdemos en serio esto es llanura porque vamos a perder aquí vale hemos matado a alguien no sé a quién hemos matado menuda derrota nos han pegado aquí a ver ambición mejor aprendizaje claro que sí mal 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 pero mal no nos podemos deshacernos de ellos no verdad vale aquí están luchando contra estos 8.000 anda que si hubiese llegado antes eh majos me habrías hecho un favor de los grandes a ver fuerzas armadas todos a bizancio ya guardia varega vamos a dejar que que vayan reemplazando a sus hombres no 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 nos vamos a ir venga nos retiramos pero aquí no habían ganado estos tío a ver estos 2.000 hombres se vengan por aquí oh oh ah no 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 pasa nada vale estos señores que se vengan aquí estos que se vengan aquí y vamos a intentar conquistarle su centro neurálgico que es barcelona venga pues oye nos vamos a barcelona chicos a barcelona total el total de sus a ver estos llegan el 4 14 de febrero nosotros nos vamos el 1 de marzo creo que no nos pillen 3 de marzo 28 de febrero vale 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 veis que aquí van a perder oye pues si pierden que no sé de dónde sale este ejército es que nunca lo veo vale vale aquí 1.300 venga va 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 menudas guerras de verdad eh a ver 77% 33 este quién es quién es el de bulgaria de momento tengo un complot ya no una intriga aquí activada sí que parece ser que no se va a llevar a cabo así que venga vamos a intentar matar entonces a este señor de aquí 62 bueno pues se tiene que probar a ver los hemos pillado y estoy en la mano más baja así que venga a por ahí 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 venga va venga esos 3.000 hombres vamos a cogernos otra vez a los varegos 1.500 no todavía no estos por favor estos 503 mira estos 503 hombres la verdad que fuera para qué venga va vamos a juntarlos aquí eso es les quedan 963 venga va no sé quién llegará antes de los dos vale llegamos ahí estamos juntamos ejércitos juntamos aquí y estos venga por aquí estos 4.000 hombres ahora sí hombre más la guardia varega que vamos a coger a ver designación de sucesores no puedo ser yo pues no no puedo ser yo pues tiene que ser alguien que pertenezca al imperio pero este está encarcelado pues de momento nadie no voy a no voy a darle a nadie venga píllalos ahí bien 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 vale que más siguen huyendo pues que sigan y aquí nos seguimos llevando a estos y estos han llegado aquí a la capital mí a los estos dos fuera están ahí de bonito y no están haciendo absolutamente nada que los días o no los pilláis ala un ejército menos va nos vamos para aquí esto siempre aquí imponiendo desde venecia venga a ver que podemos sacar de aquí no podemos a no le damos el asedio quiero liderar acciones peligrosas a ver 70% este esto no estamos matando lo pregunto al mal soberano este sí 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 estamos en ello designación de sucesor ideas importantes madre mía a ver recuelta bizantina y aquí de recuelta bizantina no hay nada así que venga a por todo esto victoria bien 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 valiente nona el reino de hungría se quiere casar con mi hermana aceptamos no hay problema de borrachos o nada no mola que sea borracho venga va estos también forman parte de no creo no pero vamos a por estos que están yendo de listos no sé hacia dónde van pero no me gusta hacia dónde están yendo 3 de marzo 3 de marzo los pillo al menos ya no son 800 perfectos 14 de abril 28 de marzo sí sí 28 de marzo iba bien iba bien otra en serio bueno pues nada lo vamos a dejar aquí así que nada espero que os esté gustando aquí todo el lío que tengo pero bueno espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros en el próximo episodio hasta luego 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 luego